¡Muy buenas noches amigos de Chéveres Docs y de la canofilia en general! A este nuevo encuentro de seminarios online, la sección formativa que te gusta y te mantiene activo en estos tiempos de pandemia y en la cual hoy dedicaremos a la raza Doberman, raza alemana conocida, muy popular y para eso haremos conexión hoy con Costa Rica para poder hablar y tener la presencia del amigo Oscar Robert Escalante, reconocido criador, médico veterinario y conocedor de la raza. Además, hijo de dos grandes jueces de este país y bueno, una familia totalmente canófila, amante de los perros y bueno, conoceremos un poco de esta raza que los une y los tiene apasionados a ellos desde hace ya unos cuantos años. Por eso haremos esta conexión el día de hoy para llevar adelante todo esto de la raza y nuevamente tendremos como siempre al amigo Carlos Trejo y a mi persona Nelson Vergara en la conducción de este programa para poder acompañarnos y disfrutar junto a ustedes de este gran seminario. Bienvenido, Carlos. Saludos, Nelson. Saludos, Oscar. Bueno, hoy un nuevo capítulo de Seminarios Online donde traemos al Doberman, una raza realmente muy de mucha tradición, muy querida. Una de las estrellas del grupo 2 de la FCI, una de las estrellas del grupo 2 de la FCI, el Doberman con muchas polémicas en algún momento, con mucha historia. Hoy venimos un poco a conocer de esta raza con Oscar que nos va a dar los pormenores, los detalles y como siempre decimos, este es un programa que la idea principal es la de divulgar y dar a conocer las razas. Es una brevoca para que las personas, las que se interesan en determinadas razas puedan conocer un poco más de ellas y les sirva de base para un conocimiento posterior, un conocimiento más profundo. Estamos seguros que va a ser una presentación realmente muy llamativa y desde ya los invitamos a todos para que disfrutemos pues de esta raza que tanto apasiona en todas las partes de este continente y del mundo. Así que, bueno, le damos la bienvenida a Oscar y que todo lo mejor para este seminario del día de hoy. No, muchas gracias, más bien, muy contento de estar aquí con ustedes y hablar de esta increíble raza que la verdad, bueno, apasiona a mucha gente y a mi persona y a mi familia en sí es nuestra raza principal. Entonces, muy contentos de poder aportar un granito de arena en lo que es la raza en general, la raza Doberman y aprender todos juntos, que es lo más importante. Sí, así es, este, en verdad tenemos muchas expectativas y hay mucha gente esperando este seminario y bueno, nada, este, darte la bienvenida y adelante con tu exposición. No, muchas gracias, muchas gracias, vamos a dar inicio. Bueno, primero vamos a hablar un poco de el estándar en general, a conocer bien el estándar, importante que sepan, el estándar de la FCI. Verás, el estándar número 143, su última modificación y su última publicación fue en el 2016. Ok, vamos a iniciar un poquito, este, hablando de su origen, bueno, es una raza que se originó en Alemania, este, la fecha de publicación del estándar válido fue en noviembre del 2015, pertenece al grupo 2, a los perros de guardia y protección, es un perro de utilidad, de compañía y principalmente de protección. Es una raza que se ha, pues hay muchos mitos, se ha, en el mundo en general, este, todo el mundo ve la raza Doberman como un perro peligroso, un perro agresivo, y en realidad es todo lo contrario, es, para mí, de los mejores perros de compañía, de las mejores razas de compañía que existen, es un perro sumamente noble, sumamente, este, cariñoso, hogareño, pero por supuesto con ese lado protector, que es algo también muy lindo de la raza, que va a proteger a su familia, va a proteger su propiedad, va a proteger a su, a su manada, con un gran coraje, pero a la vez siendo un perro sumamente noble. Entonces, bueno, como decíamos, es un perro del grupo 2, que son perros del tipo Pinscher, Schnauzer, Molosoides, perros del tipo de montaña y bolleros suizos, este, vamos a empezar un poquito más con un breve resumen histórico. Fue criado más o menos, este, en los años 1834, 1839, más o menos, por Luis, Frederick Luis Doberman, este, él era un recaudador de impuestos que, en su momento, ocupaba una raza de perro que, que le ayudara para su trabajo, ¿verdad? Este, entonces, pues, empezó a formar la raza Doberman, ahorita vamos a ver más o menos de, de las razas que, que se tienen, pues, conocido, que es de, de a dónde viene la, la raza en sí, ¿verdad? Se le conoce también como los perros de carnicero, porque jugaron un papel muy importante en, en, en la formación de, de, de esta raza. Es, 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 el, los perros, los perros de carnicero eran, eran un tipo de raza que había en su momento en, en Alemania que se cree que formaron una, una, una parte muy importante de, 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 de esta formación, ¿verdad? O sea, al igual con, junto con el Budweiler y otros perros que, que ahorita vamos a ver. Bueno, Luis Doberman inició su criadero en los años 70 del siglo XIX. De esta manera obtuvo su, su raza como un perro de, de utilidad, como ya hemos dicho, de hogar y de ranchos, que, como lo dicen, no, no eran solamente vigilantes y no eran solamente protectores, sino era un perro, este, súper apegado a su familia, súper apegado a su, a su dueño y súper protector también. Eh, bueno, se dice, eh, y se conoce que han venido de varios, varias razas, por ejemplo, el Pinscher Alemán, el Manchester Terrier, el Greyhound, el Bucerón, el Weimaraner, a su vez como los perros del carnicero, como, como, como hablamos anteriormente, y del Budweiler. Estas son como las razas que más se conoce, que tuvieron que ver en la formación del Doberman, como, como lo conocemos ahorita, de verdad. Este es un breve resumen de las regiones del cuerpo. Para aquellos que nos están viendo, que, que están iniciando en la crianza, creo que es muy importante, uno, uno de los factores más importantes para, para iniciar, es conocer muy bien las regiones del cuerpo de, de, de nuestras mascotas. ¿Por qué? Porque así vamos a conocer bien y poder leer bien un estándar, y poder entender bien cada cosa que nos marca un estándar, eh, para, para así pasarla a, a nuestros perros y poder analizarlo con más, con más precisión. Entonces, como vemos, esta es una imagen, pues, de un Doberman que nos marca puntos muy importantes, como, por ejemplo, la cruz, que es la entrada del, del cuello hacia, hacia el dorso, ¿verdad? El dorso, la grupa, eh, lo que es el lomo, todos los miembros, cómo se dividen, como, bueno, hay ciertos países que, por ejemplo, los, los miembros, eh, le llaman cuartilla a la parte del, 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 del corbejón, este, las manos, los brazos, y ahorita vamos sirviendo poco a poco, conforme vamos leyendo el estándar, y, 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 y sacando los puntos de vista, cómo entran en juego todos estos, estos términos, estas regiones del cuerpo que son importantes en la cabeza, conocer lo que es el stop, el hocico, el cráneo, cómo se dividen, cómo debe ser en nuestra raza, recordemos que no siempre es, en todas las razas es igual, ¿verdad? Entonces, es, es muy importante, pues, que, que, que estudien estas partes, y que conozcan muy bien, eh, las regiones del, del cuerpo de un perro en general. Eso le va a facilitar muchísimo a la hora de estudiar el, el, el estándar de cualquier raza, ¿verdad? En apariencia y proporciones, el estándar nos marca, bueno, que es un perro de tamaño mediano, es un perro fuerte, musculoso, líneas muy elegantes, eh, pues, como, como la gran mayoría de gente en el mundo conoce al Doberman, es un perro sumamente atlético, pero sumamente elegante a su vez, con un porte impresionante, eh, tiene una actitud altanera, naturaleza temperamental, y la expresión de un perro decidido. Es algo muy importante. Esto no quiere decir que tiene que ser un perro agresivo, sino, quiere decir que tiene que ser un perro seguro, un perro que no le dé, que no, no le dé miedo prácticamente nada, eh, pero a su vez, es muy importante siempre mantener la nobleza que, que, que mantiene la raza en general. La forma de su cuerpo es más bien cuadrada, sobre todo en los machos. Como vemos en esta imagen que puse, eh, el Doberman, eh, el, el estándar lo marca muy claro, que debe ser un perro cuadrado, eh, marca que principalmente en los machos, porque, eh, recordemos, las hembras generalmente son un poquito más largas, porque, pues, requieren más espacio a la hora de mantener una, una gestación, ¿verdad? Entonces, eh, siempre intentamos buscar un perro lo más cuadrado posible, tanto en machos como en hembras, pero siempre diferenciemos esa parte, que la hembra va a ser un poquitito más, más larga siempre. La longitud del tronco, que es la medida desde la punta del esternón, hasta la tuberosidad isquiática, o sea, la punta del esternón es acá, esta línea roja que, que se marca, eh, dentro del, del cuadro, es la longitud del tronco, que es desde, de, de, de la tuberosidad, eh, perdón, desde la punta del esternón hasta la tuberosidad isquiática, en, en, en la parte trasera, en relación con la altura de la cruz, no debe sobrepasar un 5 a un, eh, por ciento en machos, y un 10 por ciento en hembras, esto en su longitud. Entonces, eh, para marcar un perro cuadrado, como, como lo dice el estándar, debemos tomar más o menos estas relaciones de, en, en longitudes. ¿Ok? Entonces, de la punta del esternón hasta la tuberosidad isquiática, y la altura a la cruz. Entonces, aquí se los marqué en un cuadro para que puedan, pues, analizar más o menos, este, en, en esta imagen, cómo, cómo debería ser. Ok, en comportamiento y en temperamento. Eh, como lo marca el estándar, esencialmente un perro amistoso y pacífico, muy dependiente de su familia. Creo que todos los que tienen Doberman, eh, pues, sabemos lo dependientes y lo, y como en Costa Rica decimos, lo, lo, lo pegas que son, porque pasan siempre pegados a sus, a sus dueños, a sus familias, son súper cariñosos y son súper dependientes y, y siempre piden cariño. Es increíble. Una bravura y un temperamento moderado, tampoco puede ser un perro sumamente agresivo. Eh, tiene que ser un perro estable. A mí me gusta mucho la palabra, utilizar y manejar la palabra de un temperamento de un perro estable. Tiene que ser un perro que puede estar con niños, puede interactuar con cualquier persona, ojalá con otros perros, este, pero a su vez tiene que tener un temperamento de que si el perro está solo en casa y entra alguien ajeno, a, a esa propiedad, pues, tiene que ser un perro que tiene que reaccionar de, de, de la forma en proteger su, su propiedad, ¿verdad? Tiene valor, dureza y capacidad para el trabajo. Son perros muy atléticos, son perros sumamente fuertes, eh, muy seguros de sí mismos y nada asustadizos. Muy protectores de su familia y de su territorio y es una raza muy inteligente. Creo que todos los que, los que hemos tenido Doberman sabemos lo inteligentes que son, los fáciles que son de, de entrenar en general. Eh, a veces hay ciertos que son un poquitito cabeza dura, pero es una raza sumamente inteligente y sumamente capaz. Ok, entrando ya un poquitito más a la parte de, de el, de las regiones del cuerpo en sí y del estándar. Podemos, vamos a empezar con la cabeza y vamos a empezar con la región craneal. Como lo marca el estándar, dice que debe ser fuerte, adecuada a su aspecto en general. Vista desde arriba presenta una cuña aguda. Eh, esto significa que es como un tipo de triángulo, como lo podemos ver en la, en la imagen, en la imagen de arriba a la derecha. Ok, la línea transversal de su coronilla vista de frente debe ser casi horizontal, o sea, no debe caer sobre las orejas. La línea entre los parietales, que son los huesos de la, de la mandíbula, son estos huesos de acá que lo, como marcan en, en, en la foto más a la izquierda. Este dice, la línea entre los parietales, que empieza desde la caña nasal, cae sobre la nuca con leve redondez. El área de las, de las cejas está bien desarrollada, pero sin sobresalir. El surco frontal es visible, el hueso occipital no debe ser demasiado notorio. Esto quiere decir el stop. Ok, la, la parte del stop no debe ser demasiado, demasiado notorio y demasiado, eh, por decirlo así, hundido. Tiene que marcarse bien, pero no, no excesivamente, este, notorio, ¿verdad? Este, vamos a ver, visto desde arriba y de frente, los lados de la cabeza no deben ser muy abultados. Es importante, las, a mí me gusta también utilizar la palabra de que debe ser una cabeza seca. Seca, ¿qué me refiero? Que los maceteros, eh, vista de frente, la cabeza o de lado, tiene que ser una cabeza bastante seca, bastante pegada a su hueso, sin dejar de ser musculosa, ¿verdad? No debe tener los belfos muy caídos, debe ser lo más limpio posible. Ok, y la lea redondel lateral del maxilar superior y el arco sigomático deben estar en armonía con la longitud de la cabeza. Ok, es, es muy importante, generalmente se habla de la parte de la, de nasal, digamos, de la, de la caña nasal y la parte del cráneo deben ser prácticamente del mismo tamaño, con su stop levemente marcado. No puede ser muy marcado, pero sí, como, como se observa en la, en la imagen de la izquierda, que tienen las dos líneas, como se marca el stop y se ve que es una cabeza seca, con pocos belfos, este, bien pegada la, la piega y el músculo, eh, y nada, nada exagerada, ¿verdad? Como dice aquí el stop, la depresión frontonasal es leve, pero debe ser reconocible. Ok. Vamos a pasar un poco a la región facial. Ok, la nariz, como lo dice el estándar, debe ser bien desarrollada, más ancha que redonda, con grandes orificios, pero sin sobresalir, para una, una buena respiración. En perros negros debe ser de color negro, muy importante, la pigmentación sumamente importante. En perros marrones sí se, sí se acepta un color más claro. Aquí tenemos ambas, ambos ejemplos, un perro negro y un perro marrón. Luego la pigmentación del perro negro, una nariz bien, bien negra, al igual que ahorita vamos a ver los ojos, también los párpados, deben ser muy bien pigmentados. Un perro negro con falta de pigmento de nariz o en párpados, pues es una falta, ¿verdad? En el perro marrón, como lo vemos en esta imagen también, sí se permite un color hígado, le llaman un color un poquito más claro, por su color de pelaje y de piel, ¿verdad? El hocico debe estar en relación correcta con el cráneo, bien desarrollado, profundo, la apertura bucal debe llegar casi hasta los molares, y también debe ser suficientemente amplio en el área de los incisivos superiores e inferiores. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que tiene que tener una mandíbula y un hocico lo suficientemente ancho para que quepan todos los dientes, pero tampoco excesivo, ¿verdad? Como les decía, tiene que ser lo más seco posible la cabeza, que no sea demasiado sobresaliente, y los belfos o los labios que sean bien apretados, ¿verdad? Como vamos a ver, como lo dice aquí en el estándar, dice los labios deben estar bien apretados y adheridos a las mandíbulas y mostrar un rígido cierre de las comisuras. De pigmentación oscura, muy importante también, que los labios tienen que tener, y las mucosas también una pigmentación relativamente oscura. Principalmente la parte interna del labio, ahí lo podemos ver con nuestros perros, que sea lo más oscuro posible, y de igual manera en perros cafés puede ser un poco más clara, siempre teniendo esa relación, ¿verdad? Mandíbula y dientes, pues bueno, unas quijadas fuertes y anchas, tanto la superior como la inferior. Importante una mordida en tipo de tijera, eso quiere decir que la parte superior siempre tiene que estar enfrente, o sea, tiene que ser una forma de tijera, no puede estar ni sobrepuesto, y por supuesto menos en problematismo, ¿verdad? Siempre en forma de tijera. Y con las 42 piezas dentales, de acuerdo a la fórmula, que ahorita la vamos a ver para que se familiaricen un poco más, y de un tamaño más los dientes. Es muy importante esto, es una falta bastante común en el Doberman, la falta de piezas dentales, entonces debemos, es algo que debemos estudiar muy bien, cómo son las piezas dentales, las 42 piezas dentales de nuestra mascota, para poder siempre estar revisando desde cachorritos, desde los seis meses que ya cambian sus, de los seis meses, seis meses y medio, y que ya tienen todos sus dientes permanentes, porque recordemos que ellos nacen con dientes de leche, que los van a ir cambiando, y a los seis meses ya tienen toda su, su dentadura completa, entonces ya empezar a revisar que tenga esa mordida completa con sus 42 piezas. ¿Ok? Los ojos deben ser de tamaño mediano y ovalados, en forma, a mí me gusta mucho el término, en forma de almendra, como podemos ver en ambas imágenes, no puede ser, no es un ojo redondo, es un ojo en forma almendrado, que le da también esa, esa mirada como intimidadora, como, pero a su vez, a su vez también es una mirada, una mirada, inclusive tierna, ¿verdad? De color oscuro, como les mencionaba ahora, hablando de la nariz también, tiene que tener una muy buena pigmentación en el párpado, principalmente en perros negros, tiene que ser una pigmentación negra, como lo vemos aquí en este ejemplar, en la foto, que es negro, ¿verdad? Se permite una, igual, una tonalidad un poquito más clara, en perros de color café, y los párpados, los párpados deben ser bien adheridos, y las comisuras, pues, poseen pelos. Entonces, muy, muy importante, como les decía, la cabeza del Doberman tiene que ser lo más estilizada posible, lo más seca posible, es muy común ver perros con maceteros muy grandes, muy sobresalientes, o con los belfos también muy grandes, y que eso es lo que, pues, deberíamos entonces empezar a corregir en nuestro plan de crianza, a buscar una cabeza muy seca, pero también elegante, y, pues, que se vea, que se vea bien para la raza, ¿verdad? Ok, aquí para explicarles un poquitito la parte de las mordidas, entonces, como vemos en esta imagen que tiene colores, aquí nos marca esta la parte inferior, y la parte inferior de la boca, entonces, aquí vemos en los dientes celestes son los incisivos, aquí contamos tres de cada lado, ¿verdad? Luego vienen los caninos, estamos en la parte de abajo, vienen los caninos o los colmillos, que son uno de cada lado, luego vienen los premolares, que en la parte de abajo vemos que tenemos cuatro premolares, y luego tres molares, que son los grises, los premolares son los naranjas, y los grises son los molares, entonces siempre contamos, primero en la parte inferior de la mandíbula, vamos a contar los tres incisivos de cada lado, ambos caninos, cuatro premolares, y tres molares, luego en la parte de arriba, pues cambia un poquitito, igual vamos a tener tres incisivos, cada lado, ambos caninos, vamos a tener igual cuatro premolares, pero aquí la diferencia es que arriba vamos a tener solamente dos molares, entonces, es muy importante que se familiaricen mucho con la fórmula dentaria, de este, el perro en general, para que puedan estar revisando sus mascotas, y vean que tengan la boca completa, como llamamos, y si le falta alguna pieza, pues se considera una falta, que eso lo vamos a ver más adelante, y también, pues tenemos que tener mucho eso en cuenta, para la hora de la crianza, verdad, aquí vemos una imagen lateral, igual, donde se ven, bueno, parte de los incisivos, los caninos, los cuatro premolares, en la parte de abajo, luego se ven los tres molares, y arriba, igual, los incisivos del canino, los cuatro premolares, y los dos molares. Ok, vamos a ver un poco la parte del cuello, ok, en relación a la cabeza y el cuerpo, tiene una buena longitud, debe ser compacto, debe ser musculoso, y su línea es ascendente, y galantemente curva, de posición derecha, y mostrando gallardía, ok, como vemos en esta, en esta imagen, de este perro que tenemos acá, el cuello no debe ser excesivamente pesado, pero tampoco debe ser un cuello muy fino, es un cuello, como lo dice, musculoso y compacto, a su vez, la entrada del cuello, pues, tiene que tener su curvatura, pero debemos siempre ver, una entrada, lo más armónica posible, entre la entrada del cuello, la cruz, y el dorso, eso lo vamos a ver también, un poquito más adelante, este, muy importante también, que, porque el cuello, para mí, es una de las zonas más importantes de un perro, porque es lo que más va a mostrar su actitud, entonces siempre, al ser un doberman, pues, que debe mostrar, como lo dice el estándar, su gallardía, es muy importante que, que siempre, pues, se mantengan con ese cuello bien alto, cuando están con atención, este, y eso va a marcar mucho, va a estilizar mucho, a, a, a los perros en general, ¿verdad? ok, se me olvidaba en esta parte, entonces, como decíamos, es muy importante ver también la entrada del cuello, debe ser lo más armónica posible, es muy común que vemos perros con excesivo cuello, que a la hora de entrar, hacen como literalmente, un, una grada, un ángulo, muy, muy brusco, y lo que debemos buscar más bien, es la entrada lo más armónica posible, que sea casi que, una, una sola línea, que, que asciende desde el cuello, ya hasta, hasta la parte trasera, hasta el dorso, y hasta, hasta la grupa, ¿verdad? Como se ve en esta foto, esto es una entrada de cuello bastante armónica, no es muy marcada, pero tampoco, es un perro que le falte cuello, es un perro con, una buena longitud de cuello, con un cuello fuerte, con un cuello musculoso, este, que tampoco se ve exagerado, pero se, y se, y se ve muy, muy, muy armónico para su cuerpo en general, y su cabeza en general. Ok, vamos a, a entrar un poco a la parte del cuerpo, vamos a iniciar primero con la cruz, recordemos, la cruz es la entrada, de el cuello, o sea, a donde entra el cuello, y se une al dorso, ¿verdad? Debe sobresalir en la altura y longitud, principalmente en machos, de manera que la espalda muestre una trayectoria ascendente, desde la grupa. Ok, entonces, siempre debe haber una, una ligera, pendiente, si lo vemos, desde la cruz hasta la grupa, o una línea ascendente, desde la grupa hasta la cruz, pero, moderada, o sea, tampoco puede ser exagerada, ¿verdad? Como, como lo marca aquí el, el estándar. La espalda, pues debe ser una espalda corta, dura, ancha y bien musculada, entonces, como vemos, recordemos, lo que, lo que nos dice el, el estándar a inicio, que es un perro cuadrado, entonces, debemos buscar una espalda, lo más corta posible, siempre diferenciando entre macho y hembra, una espalda musculosa, que a la hora de, de, de estar posado del perro, sea lo más, lo más musculosa y lo más sólida posible, que no, que no se pandee, o que no, que no haga una, una curva, ya sea pandeado, o, o más bien que se arquee hacia arriba, este, que sea como, lo más, lo más plana posible también, ¿verdad? La región del lomo, la región lumbar, debe ser ancha y bien musculada, las hembras, este, pueden tener la región lumbar un poquito más larga, ya que necesitan ese espacio durante la gestación, que es lo que hablábamos al, al inicio, ¿verdad? Entonces, como vemos en esta imagen, este es un perro bastante compacto, una espalda bastante corta, bien musculada, bien fuerte, la, la, la región del lomo también es una región relativamente corta, con una línea ligeramente descendente de la cruz hasta, hasta la grupa, pero muy, muy poco, muy poco marcada, o sea, tampoco podemos ver un perro así, ¿verdad? O sea, siempre debemos buscar una línea, pero que sea lo más disimulada posible, y que se vea, que se vea estable, pero que, que, que se vea de una forma elegante, ¿ok? Siguiendo con el cuerpo, entramos a la parte de la grupa, dice el estándar que la, la grupa forma un pequeño declive desde el sacro hacia la implantación de la cola, muy notorio, dando una impresión bien redondeada, no recta ni caída, bien ancha, con una fuerte musculatura, creo que ese es un punto bastante importante al que, al que quiero darle énfasis, este, creo que es de las cosas que, que más está costando en, en la raza a la hora de crianza, y que, y de las, de las cosas que cuestan también corregir, se, se tienden a ver grupas muy bajas, como lo vemos, el estándar sí lo marca, tiene un pequeño declive, pero también lo marca que no muy notorio, ¿ok? Aquí también entra mucho el gusto de cada criador, para mí algo que, que, que me enseñaron mis padres desde que nací en este mundo canófilo es, por supuesto debemos basar, basarnos en un estándar, pero nunca debemos olvidar también nuestros gustos, y crear a nuestro gusto, eh, a mí en lo personal, me gusta una grupa prácticamente, pues lo más recta posible, siempre debe haber un pequeño declive, pero no muy marcado, ¿verdad? Este, pero es, es algo muy importante que creo que, los criadores de Doleman en general, pues debemos, este, trabajar bastante fuerte, porque sí, sí se tienden a ver muchos problemas en grupa, grupas muy bajas, grupas muy redondeadas, que a la hora del movimiento, principalmente, es donde más, más se afecta estéticamente a la hora de ver el perro, una grupa muy caída, una grupa muy redondeada, entonces, pues a mí me gusta mucho darle, darle énfasis a esta parte, de buscar una grupa, lo, lo más, este, pues, apegada al estándar, y lo más recta posible también, como vemos en esta imagen, por supuesto, creo que, todos deben conocer a este, a este gran perro, que fue Trotil, y a esta gran criadora, que es de Doña Elsa, de Black Shadow, vemos una grupa bastante, bastante buena, este, no es, ni demasiado redondeada, ni es una grupa recta, 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 sino como lo marca exactamente el estándar, con un pequeño declive, casi que, que, que ni se nota, ¿verdad? El pecho, bueno, la longitud y profundidad del pecho debe estar relacionada con la longitud del tronco, de manera que la profundidad del pecho, con costillas ligeramente abultadas, se aproxima al 50% de la altura de cruz, el pecho tiene una buena anchura, y, y es muy notorio del ante, el antepecho, esta es una parte también muy importante, creo yo, de, del estándar y del perro en general, el pecho, pues debe ser, eh, el pecho debemos analizarlo de dos formas, por supuesto, siempre de lateral y de frente, entonces, para poder ver bien la profundidad, vemos siempre un perro de frente, debe ser un pecho ancho, tampoco excesivo, porque si no, va, va a tender a sacar los codos, ¿verdad? Entonces, pero, armonioso, o sea, tiene que ser un buen, un buen antepecho, ¿verdad? Y viéndolo de, de, de costado ya, como, como lo vemos en, en esta imagen, pues tiene que ser un pecho bastante, este, profundo, generalmente se utiliza mucho, el, el término a la gente le gusta mucho, que tiene que bajar del codo, ¿ok? Es muy importante, como vemos en la imagen, donde está el codo del perro lateral, debemos ver como que el pecho tiene que bajar del codo, eso es lo, lo inicial, sí, eso nos va a marcar mucho, la profundidad del pecho del perro, ¿ok? Este, y bueno, notorio, siempre, el, el antepecho, el esternón, que sea sobresaliente, que no sea excesivo también, eso, eso es algo que, que a la gente, pues, le gusta mucho, que sea lo más, este, pues salido, el esternón y el pecho, que sea lo que más se nota, yo siempre, pues, me gusta, me gusta hablar de un balance, en el perro, no puede ser, ni demasiado exagerado, ni por supuesto, falta de pecho, hay que buscar un balance, para que sea, un perro balanceado, que, se vea bien, a la hora de estar parado, y por supuesto, que en la parte de la, del movimiento, que es sumamente importante, pues, sea un perro que se pueda desplazar bien, y que tenga, pues, buenas angulaciones, angulación delantera, angulación trasera, que ahorita, lo vamos a ver también, pero es muy importante, entonces, buscar el balance, ni demasiado exagerado, ni falta de, ok, la línea inferior y el vientre, pues, desde el final, este, del esternón hasta la pelvis, el abdomen se presenta claramente recogido, ok, entonces, vemos como viene, el esternón, tiene que ser una forma como de guitarra, que va recogiéndose hasta la pelvis, entonces, también es algo importante, que no puede ser demasiado recogido, porque si no, más bien, va a tender a verse, a verse extraño, y a verse, a verse hasta, hasta feo, pero sí tiene que tener esa línea, pues, que sea lo más armónica posible, que se recoja, como, como lo vemos igual en esta imagen, vemos como del, del antepecho, del pecho del esternón, viene una curva ascendente, hasta la parte trasera, hasta la parte de la pelvis, pero tampoco que sea muy, muy exagerada. Continuamos ahora con los miembros anteriores, o los miembros del frente, verán, apariencia general, vistos de cualquier ángulo, deben mantenerse rectos, perpendiculares al suelo, y de fuerte estructura, y los hombros, la escápula se presenta bien adherida, o adherente al costillar, por ambos lados, bien musculada, y sobrepasando a las espinas vertebrales superiores, preferentemente, bien inclinada hacia atrás, formando un ángulo de 50 grados, con una línea horizontal. Ok. Esto quiere decir, vemos aquí, como vemos en la imagen de arriba, vemos el hueso de la escápula, que es el hueso que nos marca, este, del cuello hasta el número, ¿verdad? Como lo dice, debe estar bien adherida al costillar, y también alta, eso nos da, nos va a dar, pues, potencia en el perro, y a la hora del movimiento, a la hora de la angulación, es de suma importancia. Entonces, como lo vemos, forma un ángulo de 50 grados, con una línea horizontal, como se aprecia en esta imagen, que le estoy diciendo arriba, como forma un ángulo de 50 grados, junto con el número más o menos. Ok. En la parte de la apariencia general, que es muy importante, que vistos de cualquier ángulo, se vean lo más recto posibles, a la hora de estar en el suelo, o sea, que no se vea un perro, que sea vencido, de metacarpos, sino que se vean lo más, lo más fuerte, y lo más, y lo más rectos, al, a la hora de estar en el suelo, y también es muy importante, lo más adheridos al cuerpo posible, ok. Eso quiere decir, la distancia generalmente, entre los codos y el pecho, que sea lo menor posible, o sea, que sea lo más, lo más pegado al cuerpo, entonces, ahí, aplican muchas, muchas cosas, no solo los miembros, sino lo que hablábamos del pecho, del antepecho, de la profundidad del pecho del perro, y de, inclusive, de la agulación delantera, de la, de la articulación escapulomeral, eso, todo, todo esto en conjunto, es lo que nos va a dar unos miembros anteriores, perfectos también, en posición, que sean rectos, que no, que no se abran, que no vengan hacia afuera, o hacia adentro, o sea, sino que, y también que a la hora, a la hora de apoyar, estén lo más rectos y perpendiculares, como lo marca el estándar al suelo, ok, por ejemplo, como lo vemos en esta imagen, vemos esta perra que, sus miembros están rectos, no, no se abren, ni se cierran, como en estas imágenes, se pueden apreciar las faltas, por ejemplo, en, en la que está más a la izquierda, se ven como los codos, están totalmente abiertos, luego, más bien en la otra, es al contrario, los codos muy pegados, ¿por qué? porque el perro tiene un pecho muy, muy estrecho, muy poca profundidad de pecho, entonces, pegan los miembros, y se abren, entonces, hacen esa forma, como abierta, ok, la, la tercera, pues vemos que, tiene una, una, un buen antepecho, una buena profundidad de pecho, pero, a la hora de los, de los, de los carpos y metacarpos, abre, a la hora de apoyar, y al contrario, en la última, más bien, que se van hacia adentro, ok, y en la imagen de arriba, lo vemos en forma lateral, la que está más a la derecha, pues es un perro completamente vencido, de metacarpos, por lo que debemos buscar, como lo dice su estándar, lo más perpendicular, y lo más recto al suelo, entonces, como dice, la parte del brazo, tiene una buena longitud, con una buena musculatura, los codos, como, como les decía anteriormente, bien pegados al cuerpo, sin verse torcidos hacia afuera, el antebrazo fuerte y recto, de buena musculatura, la longitud debe estar en armonía, con todo el cuerpo, articulación metacarpiana, fuerte, bien cerrada, los, los metacarpos, los metacarpos, pues también como, de huesos fuertes, vistos de frente recto, por los lados, con una pequeña inclinación, y los pies anteriores, son cortos, cerrados, y los dedos son redondeados, hacia arriba, pie de gato, que le llaman, como vemos en esta imagen, de, de, de esta perra, que tenemos acá, las, las, las manitas, o las patitas bien cerradas, como, como lo dice, un pie de gato, no, están bien, bien rectas, no, no, no se van ni hacia afuera, ni hacia adentro, los codos, están bien, en una buena línea, bastante recta, y perpendicular al, al suelo, una buena profundidad de pecho, que, nos permite que todo, todo el frente del perro, se vea, pues, balanceado, y armónico, ok, entonces, esto es algo, algo muy importante, y también, como les decía, muchas veces, pues, creemos, es que no, este perro tiene mal los aplomos, y, lo que, lo que, lo que no, no llegamos a ver, es que para los aplomos, tenemos un conjunto, de muchas cosas, no es que solo aploma mal, aploma mal, por varias razones, entonces, como les digo, todo el frente, va a tener que ver, en esos aplomos, entonces, no es solo corregir, la parte del aplomo, sino la parte, en general, hay que ver todo como, bueno, hay que verlo como un todo, desde la angulación, pecho, profundidad, carpos, todo, entonces, tenemos que, que analizarlo, analizarlo muy bien, este, para poder ir corrigiendo, este, si tenemos alguno de esos errores, en nuestros perros, para poder corregirlo, de la mejor manera, este, en la crianza. Ahora pasamos, a la parte de miembros posteriores, entonces, aparece en general, vistos de atrás, y debido a su buena musculatura, pelviana, y a la grupa, anchos, y redondeados, los músculos, se cobran desde la pelvis, hasta los músculos, hasta los muslos, perdón, y piernas, dan como resultado, que el área del muslo, las rodillas, y la pierna, se vea bien ancha, y los miembros posteriores, son fuertes, y de posición paralela, ahorita vamos a ver una imagen, este, vista de atrás, para que vean, como se ve, como se ve paralelo, esta imagen la puse, porque es muy importante, también, a la hora de ver el muslo, y la rodilla, ver la parte, de la musculatura, es algo también, que creo que, se ha perdido un poco, o se ha dejado, de trabajar mucho, es en la parte, de la musculatura trasera, en nuestros perros, como vemos, esta perra, en la imagen, pues tiene una rodilla ancha, gruesa, bien musculada, el muslo también, es un muslo ancho, es un muslo, que se ve muy musculado, eso le va a dar potencia, y le va a dar elegancia, a la hora de ver, a nuestro perro, verdad, entonces, es algo, que les digo, que se ha perdido un poco, se ve mucho, rodillas muy, muy, muy estrechas, muy, muy cortitas, muy, con poca musculatura, al igual que los muslos, y las nalgas, como le llamamos, pues también, muy secas, muy falta de sustancia, entonces, lo hace verse desbalanceado, al perro, porque es muy común, ver perros sumamente fuertes, en su, en su parte, de frente, en su pecho, y todo, y la parte posterior, muy delgadito, muy, muy falta de músculo, entonces, hace verse al perro desbalanceado, es lo que les vengo hablando, desde el inicio, de buscar un perro balanceado, como vemos en esta imagen, es un perro, una perro bastante balanceada, tanto en frente, como en la parte trasera, no es excesiva, de ninguna forma, como vemos, es hembra, es un poquito más larga, no es tan cuadrada, como los machos, pero una perro sumamente, balanceada, verdad, y los muslos, bien anchos y largos, con fuerte musculatura, como les decía, buena angulación, en la articulación de la cadera, el ángulo en relación, a una línea horizontal, debe ser de 80 a 85 grados, ok, vamos a ver las imágenes traseras, como les decía, tiene que verse paralela completamente, desde atrás, que los corbejones sean fuertes, estén bien estables, que no sean hacia adentro, como se ve en esta imagen, donde se ven como los corbejones, completamente hacia adentro, puse esta otra imagen también, porque es muy importante, verlas de frente, que se vea que también, los pies, como lo vamos a ver ahorita, también tienen que ser como en forma de pie de gatito, los dedos bien cerrados, bien aplomados, entonces, la rodilla, la articulación es fuerte, formada, por el músculo, por el músculo, pierna y rótula, la pierna es de una longitud mediana, en armonía con toda la extremidad, esto es muy importante, que lo dice tanto en los miembros anteriores, como en los miembros posteriores, que la longitud, o sea, tiene que ir en relación con el cuerpo, hay perros que son sumamente patilargos, y que entonces no se ve balanceado, ni se ve armónico el perro en general, entonces hay que buscar una buena longitud, corbejones medianamente fuertes, paralelos, aquí se unen los huesos de la pierna, con los del metatarso, entonces como vemos en esta imagen, en el trasero del perro, los corbejones bien paralelos, bien fuertes, bien aplomados, los tarsos cortos y perpendiculares al suelo, y los pies posteriores, así como los delanteros, los dedos son cortos, redondeados y cerrados, y uñas cortas y negras, muy importante que no le he dado énfasis a eso, también deben ser bien pigmentadas, también las uñas, y deben ser negras, y mantenerlas lo más cortas posible. Ok, vamos a entrar en una parte muy importante, que es el movimiento, el estándar lo marca como que tiene una especial importancia, tanto para su capacidad de trabajo, como para su apariencia, el movimiento es elástico, elegante, ágil, libre y espacioso, los miembros anteriores se abalanzan lo más posible hacia adelante, y los miembros posteriores dan el empuje fuerte y necesario, logrando una buena distancia, el miembro anterior de un lado y el posterior del otro lado, se dirigen hacia adelante al mismo tiempo, como lo vemos en esta imagen superior, que ambos miembros del lado derecho del perro, se mueven juntos, y el miembro anterior de un lado y el posterior del otro lado, se dirigen hacia adelante al mismo tiempo, entonces van dos hacia adelante y dos hacia atrás o a encontrarse, buena rigidez en la espalda y en las articulaciones a la hora del movimiento, ok, esto es muy importante, el estándar aquí es bastante, pues claro, en la parte de que debe ser un movimiento libre, elástico y lo más espacioso posible, y para todo esto, para poder lograr este movimiento, pues tenemos que tener una muy buena estructura, todo va de la mano, buenas angulaciones, tanto delantera como trasera, buena entrada de cuello, para que el movimiento sea lo más libre posible, como vemos en esta imagen, en movimiento lateral, pues se ve un movimiento amplio, muy importante, a donde vemos tanto la pata trasera como la delantera, a la hora de llegar a unirse, es importante que no se lleguen a unir del todo, a chocar o más bien a pasar, ok, siempre tienen que llegar cerca, pero eso es una parte muy importante, a la hora del movimiento lateral, que no se encuentren, porque eso va a hacer un movimiento mucho más brusco, y no un movimiento ágil y libre, verdad, como lo vemos en las imágenes de abajo, vemos un movimiento de frente, a donde tienden a meter un poco los miembros anteriores, pero importante también, primero sin cruzarse, y luego buscando que saque, que no saque el codo del todo, es algo también, es algo muy común en la raza, ver perros que sacan mucho los codos, y esto, como les decía, tiene que ver con toda la anatomía del perro, con todas sus angulaciones, con la parte del pecho, entonces debemos buscar el balance, para que no, intentar que no saque codos, prácticamente del todo, ok, y en la parte del movimiento trasero, vemos también, como siempre, tiende a irse un poquitito hacia adentro, pero nunca a toparse, nunca a cruzarse los corvejones, a la hora de mover, entonces, buscar el movimiento más ágil, y más libre posible, y algo muy importante también para mí, a la hora del movimiento, es el cuello, es cómo llevan el cuello durante el movimiento, entonces, por supuesto que para esto también, es muy importante, perdón, es muy importante, la entrada de cuello, el tamaño del cuello, la musculatura, aparte como la actitud del perro, que el perro debe tener una buena actitud, que a la hora de mover, vaya con su cuello lo más arriba posible, mostrando, pues esa gallardía, ese coraje, verdad, y a su vez, que sea un movimiento libre, en piel y manto, bueno, la piel en todo el cuerpo, en todo el cuerpo, la piel debe estar bien pigmentada, importante y apretada, bien pigmentada también, como lo veníamos viendo, depende del color del manto, verdad, ya sea negro o sea marrón, recordemos que el estándar de la FCI, solo permite dos colores, el negro y el marrón, ok, el manto, el pelo debe ser corto, duro y denso, bien pegado y liso, uniformemente repartido sobre toda la superficie del cuerpo, y no se permite la anilla interna, ok, y el color, el duerman se crea en dos variedades de colores, negro o marrón, con rojo óxido, bien delimitado, y marcas claras, marcas fuego, eso es muy importante, verdad, que las marcas fuego, que son las del pecho, las de la cara, y las de los miembros, y las partes traseras, tienen que ser bien, bien delimitadas, bien pigmentadas, y lo más, este, rojo posible, lo más fuego posible, ok, estas marcas se encuentran en el hocico, como lo vemos en las mejillas, en las cejas, en la garganta, en pecho, en los metacarpos, en metatarsos, y en los pies, y en la parte interna, de los muslos, la región perianal, la parte trasera, y las protuberancias, este, ilíacas, entonces es importante, que sea bien marcado, bien delimitado, generalmente siempre, se va a ver, por supuesto, mucho más marcado, y mucho mejor delimitado, en un pego de manto negro, pero igual, de igual forma, debe ser bien marcado, y delimitado, en un pego de manto marrón, tamaños y pesos, que nos marca el estándar, la altura, la cruz, que es desde el suelo, hasta la unión, de el cuello, con el dorso, que es la cruz, en machos, de 68 a 72 centímetros, y en hembras, de 63 a 68 centímetros, en ambos casos, pues se desea una medida, intermedia, y en ambos casos, también se permite, un más menos dos, o sea, más de dos centímetros arriba, o menos de dos centímetros, para abajo, por supuesto, no es lo ideal, siempre vamos a buscar, un punto intermedio, pero que esté dentro, de las medidas recomendadas, por el estándar, ¿verdad? Y en peso, en machos, más o menos, de los 40 a los 45 kilos, y en hembras, de los 32 a los 35 kilos, aquí vemos una imagen, muy interesante, que es, la revelación, de la longitud, desde la parte más baja del pecho, abajo del esternón, hasta la cruz, y del codo, hasta el piso, generalmente, es la misma longitud, ¿ok? Sí, prácticamente es lo mismo, y aquí vemos en la otra, cómo medir de la cruz, al suelo, para poder sacar la altura, de cruz, de nuestras mascotas, y a ver si está, dentro del estándar, y dentro de lo permitido. Ok, entramos a la parte, de las faltas, de lo que se consideran faltas, para el estándar, de la FSI, entonces, por supuesto, bueno, cualquier desviación, de los criterios, antes mencionados, se considera como falta, y la gravedad de esta, se considera, al grado de la desviación, del estándar, y eso es consecuencia, sobre la salud, y el bienestar de la mascota, y su habilidad, para realizar, este, su trabajo tradicional, entonces, esto creo que, tiene cosas muy importantes, que debemos tomar en cuenta, yo que como criadores, nuestra primera responsabilidad, por supuesto, es el bienestar, de las mascotas, y la crianza responsable, ¿a qué me refiero con esto? debemos buscar, por supuesto, intentar buscar, la perfección, de perro, pero no solo, en estructura, en movimiento, sino en salud, ok, que eso lo vamos a tocar, esos temas, un poquito más adelante, este, y tener muy claro, también, este, y ser muy responsables, a la hora de criar, de que si tenemos algún perro, con una falta, o una falta muy grave, pues, tener en consideración, y la responsabilidad, de no reproducir, ese perro, o esa perra, porque, pues, vamos a seguir, con esas faltas, y nuestra responsabilidad, como criadores, es buscar, la mejor, la mejor calidad de vida, y el mejor bienestar, para nuestros perros, y nuestra raza, ok, entre las faltas, también la ausencia, de dimorfismo sexual, poca substancia, demasiado, pero demasiado ligeros, o más bien, demasiado pesados, que era lo que, lo que les he venido hablando, durante toda la charla, de que debemos buscar un balance, no puede ser, ni demasiado ligero, ni demasiado pesado, sino un balance, en general, ok, y bueno, y huesos, huesos débiles, en cabezas, cabezas demasiado fuertes, que era lo que les decía, que son maceteros, principalmente, muy anchos, cabezas muy gruesas, con mucha, mucho, este, belfo caído, o cabezas, más bien, al contrario, muy delgadas, muy cortitas, y muy, muy, este, digamos, poco fuertes, muy débiles, el stop muy notorio, o más bien, al contrario, casi que ni siquiera, sea, inadvertible, verdad, entonces, eso es lo que hablamos, a la hora de la cabeza, que el stop debe, pues, marcarse, pero no puede ser, excesivamente marcado, nariz de borrego, que son narices, que son muy levantadas, o más bien, demasiado gruesas, también, línea parietal, es muy, muy caída, que es la línea del cráneo, recordemos, que siempre, en la cabeza, debemos buscar, que la línea del cráneo, y la línea de la fosa nasal, sean paralelas, entonces, una falta, se considera, si la línea del cráneo, es muy hacia abajo, entonces, no forma una línea paralela, o al contrario, más bien, la línea nasal, no es recta, entonces, se ven, pues, mal, no se ven esos dos planos paralelos, con el stop levemente marcado, verdad, ojos redondos, como les decía, o excesivamente, también rasgados, debemos buscar el ojo almendrado, como lo vimos anteriormente, ojos claros, recordemos, en el perro, este, de manto negro, el ojo tiene que ser oscuro, bien pigmentado, en perros marrones, se permite, un poquito más claros, pero, nunca ojos azules, o ojos muy blancos, o falta ya de pigmento, ya sea en nariz, en párpados, en boca, todo eso se considera una falta, ok, este, mejillas demasiado grandes, o labios no adheridos, que era lo que hablábamos de los belfos también, de los labios, que sean demasiado grandes, orejas de implantación muy bajas, o ángulos de los hicos muy, muy abiertos, en cuerpo, pues el dorso hundido, como les decía, o convexo más bien, que eso lo vimos a la hora de la espalda, tiene que ser una espalda, lo más musculosa, lo más fuerte, lo más rígida, y recta posible, siempre con esa línea, este, descendente de la cruz, a la grupa, no puede ser ni hundido, ni demasiado, pues, convexo hacia arriba, o encarpado, como se le llama, una profundidad de pecho eficiente, como lo vimos también en una imagen, perros con una profundidad de pecho muy, muy estrecha, que tienden a sacar manos, y se ve, pues, también bastante mal, ¿verdad? Off, este, el, el, el frente estrecho también, colas de implantaciones muy bajas, grupa caída, que eso también fue lo que les di mucho énfasis, creo que es algo que debemos trabajar mucho, todos los que ahora de Doberman, de corregir mucho las grupas, entonces, como lo dicen, es una falta, la cola de implantación demasiado baja, o grupas demasiado caídas, que a la hora de mover, principalmente, como les decía, se ven súper redondas, y con la cola de la implantación bajísima, ¿verdad? Y vientre, poco o demasiado recogido, que también eso, se lo mencionaba, que tiene que ser una línea del estornón, hacia atrás, hacia la pelvis, como en forma de guitarra, no puede ser demasiado exagerada, que de lateral se le vea una cintura, como se le conoce también, muy estrecha al perro, o más bien, que sea prácticamente del estornón, hasta la parte trasera, una sola línea recta, que no hace ninguna disminución. En las extremidades, muy poca angulación, de los miembros anteriores y posteriores, con muy poca, o más bien excesiva angulación, entonces, debemos buscar siempre el balance, como les decía, ¿verdad? Y recordemos que, las angulaciones siempre se van a ver, también en la parte del movimiento, entonces, perros muy rectos, pues nos van a dar, este, problemas a la hora de mover, van a ser perros muy restringidos, a la hora de mover, a la hora de avanzar, o perros excesivamente, este, angulados, también, no se van a mover armónicamente, principalmente, cuando son excesivamente, angulados, en los miembros posteriores, son perros que van a tener, demasiado empuje, entonces, se van a ver demasiado, este, desordenados, desarmados, a la hora, a la hora de mover, ¿verdad? Al estar de pie, mantener las patas muy juntas, o muy separadas, o extremidades de vaca, o ababiladas, pies abiertos y blandos, dedos torcidos, o uñas de color claro, entonces, como lo hablábamos, los aplomos, es muy importante, perros que sacan las manos, o que más bien se van hacia adentro, que las extremidades, los codos los sacan, al estar parados, o las extremidades, pues se ven vencidos, de la parte de los metacarpos, o los pies, o los dedos, de las manos abiertas, pues todos estos, se consideran faltas, al igual que la uña, debemos buscar la manita cerrada, la manita de gato, los aplomos, lo más perfectos posibles. A la hora de ver las faltas, en la parte de manto, dice marcas fuego muy claras, sin buena definición, y limpieza, que también lo hablábamos, máscaras muy oscuras, manchas oscuras, y grandes en extremidades, las marcas del pecho, casi imperceptibles, o demasiado grandes, más bien, pero largo, suave, sin brillo, ondulado, así como áreas aropésicas, o con poco pelo, por eso es muy importante, un buen cuidado, del manto, y el pelaje de nuestros perros, faltas en tamaño, cualquier medida distinta del estándar, hasta por dos centímetros, es sancionable, por eso les decía que, como vimos, el macho de 68 a 72 centímetros, se permite un más menos dos, ya sea llegar a 74, o ya sea bajar a 66, que siempre igual, busquemos el intermedio, ojalá, y en hembras de 62 a 68, igual con un más menos dos, y movimientos, movimientos que no sean armoniosos, y en particular, el pasuqueo, o el, el brinqueo, o, que, que se ve también, en ciertos, ejemplares, y aquí a faltas descalificantes, agresividad, o extremada timidez, al contrario, ¿verdad? Cualquier pelo mostrando claras señales de anormalidades físicas, o de comportamiento, debe ser descalificado, ojos amarillos, ojos de, de ave rapilla, le llaman ojos de distinto color, también es, es una falta descalificada, el prognatismo, que es lo que, lo que les decíamos, que es que la mandíbula superior está atrás de la inferior, mordida nivelada, que es, encima, o sea, ambas, ambos, ambos incisivos, o ambas mordidas, tanto la, están sobre, sobrepuestas, ignonatismo, ausencia de dientes, acuerda a la fórmula dentaria, todas esas son faltas descalificantes, manchas blancas, danilla interna visible, y se descalifican perros, que midan más o menos de dos centímetros de la medida del estándar. ¿Ok? Ok, aquí ya, pues, explicamos muy bien toda, toda la parte de, el estándar, de cómo, cómo, nos, nos marca, cómo debe ser las cualidades de, del Doberman en general, creo que aquí es muy importante añadir que, pues, debemos conocer muy bien el estándar de, de nuestra raza, debemos conocer todo lo que nos recomiendan, pero a su vez, como les decía también, pues, no se olviden de criar a su gusto, de ser lo más autocríticos con sus perros, uno es el, el, el que debería ser el más crítico de sus perros, ¿para qué? Para poder ir corrigiendo la crianza, con cada, con cada generación, con cada cruce que hacemos, pues, para ir, ir corrigiendo poco a poco, esas, esas faltas que, que nosotros vemos y lo conocemos en nuestros, en nuestros perros, pues, para poder ir corrigiéndolas, este, eh, los estándares en general son un poquito abiertos también, este, eh, hay cosas que no quedan muy claras, entonces también, pues, es muy importante, eh, apegarse a, a creadores de mucha experiencia que, que nos pueden ir enseñando y sacar también nuestros propios criterios, este, el estándar se, tiene varias, varias formas también de interpretarse, eh, hay que intentar, por supuesto, interpretarlo, eh, lo más claro posible, pero hay gente que, eh, siempre van a haber distintos pensamientos, entonces debemos intentar siempre también entender y respetar mucho, a, a, las partes del estándar, pero siempre sin olvidar, como les digo, crear también, este, a su gusto. Vamos un poquitito ya a la parte de crianza en sí. Ok, ¿por qué pongo exámenes genéticos de, de primero? Porque para mí es algo de suma importancia, eh, como les, les mencionaba anteriormente, de la parte de la responsabilidad nuestra como criadores hacia nuestra raza. Ok, es muy importante la parte de exámenes genéticos, ¿por qué? Porque así podemos asegurar una crianza responsable y lo más sana posible, los ejemplares con menos, la menor cantidad de enfermedades, este, posibles. por dicha en estos tiempos, pues tenemos la, la medicina muy avanzada, eh, y tenemos todos los medios al alcance de nuestras manos para criar lo mejor y lo más responsable posible. Entonces yo siempre, pues recomiendo y pido, eh, ojalá que, que, que a todos sus perros de crianza y de exposición, eh, pues hagan los exámenes genéticos para saber si son portadores o no de alguna de estas enfermedades. Aquí puse las principales, que es la, la, DM, que es la, la mielopatía degenerativa, la cardiomepatía dilatada, la narcolepsia, la enfermedad de la bunwillebran, el albinismo, entre otras. Aquí podemos ver también exámenes de color, a ver si son dominantes, en pan negro o no, este, y entre, entre muchas otras, que nos va a ayudar mucho a la crianza responsable. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un perro, este, que es portador de cardiomepatía dilatada, eh, y aparte, sabemos que la va a transmitir, este, pues hay que buscar, una perra que no sea portadora de, de cardiomepatía dilatada o de bunwillebran, y, y así ir complementando bien esos cruces para ir mejorando en, de generación en generación, e ir limpiando, eh, nuestra, nuestra sangre y nuestra genética. Por ejemplo, esto es, aquí les, les puse un ejemplo de, de, un, un examen genético, eh, de, de uno de, de, de un perro nuestro, este, entonces aquí pueden ver, bueno, aquí identifica más o menos, eh, bueno, ponen los, los, de los, de los, nombre del criador, sexo, aquí nos dice más o menos los años que tiene más o menos a, a nivel de, de humano, y, aquí nos marca, por ejemplo, que este perro está, por ejemplo, tiene el riesgo de, 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 con Willibrand, que con Willibrand, recordemos que es una enfermedad, este, eh, que afecta la coagulación de nuestros perros, y en riesgo también de cariomio patía dilatada, la DCM2. Eh, importante, como lo vemos aquí abajo, que marca que él no es cariomio, o sea, que no va a transmitir, eh, eh, por, por ninguna de las condiciones, pero tiene cariomio patía, o, o sea, está en riesgo de tener cariomio patía, o con Willibrand, entonces ahí vamos a complementar, siempre con perras, que no estén en riesgo de estas enfermedades, y que no, y que no sean también, este, pues, transmisoras de, entonces, así nos aseguramos de una crianza lo más limpia, y lo más responsable posible. Aquí les puse esto, ¿por qué? Porque es muy importante ir entendiendo, eh, cómo podemos hacer estas, estas mezclas, ¿verdad? Entonces, si tenemos perros afectados, tenemos perros carrier, o que, que, que la tienen, y tenemos perros limpios, o, o como le llaman, clear, ¿verdad? Por supuesto, si cruzamos dos perros limpios, toda nuestra camada va a ser limpia, si cruzamos un perro que esté limpio, con un, con un perro que sea portador, vamos a tener un 50-50, si cruzamos un perro limpio, con un perro afectado, eh, todos van a ser, este, portadores, portadores. Entonces, por ejemplo, si tenemos un perro limpio, y un perro afectado, con cargobinipatía, muy probable, o sea, toda la camada va a ser portadora, de, de cargobinipatía. Si cruzamos dos carriers, o dos portadores, ahí vemos, nos va a salir, un 50% carrier, un 25% libre, y un 25% afectado, más o menos. Y así, este, pues, continuamos. Esto es para que se den una cuenta, perdón, para que se den cuenta, y se, y se vayan dando una idea, de cómo debemos, este, de tener esto en cuenta, para la hora de, de reproducir. Importante, a su vez, de hacer los exámenes genéticos, pues, hacer las certificaciones también, eh, principalmente, bueno, aquí les puse la, la de ofa de cadera y codo, principalmente, este, que es también sumamente importante, y como les decía, ahora tenemos todos estos mecanismos, muy fácil, eh, de hacerlos, son relativamente bastante baratos, entonces, es una cuesta, pues, tener, eh, certificado a nuestros perros, que tengan una buena cadera, por ejemplo, aquí vemos una cadera excelente, una cadera moderada, y una cadera con una especie severa, entonces, también es muy importante, esta parte, al igual, que la parte de los, de los codos. Aquí ya, iniciando un poco, en la parte de, la crianza en sí, lo que, lo primero que les quiero, hablar, y lo que más me, me gusta a mí, como creador, del imprinting, y de la socialización, de nuestras mascotas, de esto, para mí, va a depender, eh, muchísimo, el temperamento, de nuestros, nuestros perros, eh, por supuesto, que mucha, mucha de la parte, del temperamento, de nuestros perros, es genética, pero, la gran parte, se la vamos a formar nosotros, desde su nacimiento, eh, por ejemplo, aquí yo les, les puse unas imágenes, de, un tipo, playground, eh, que, pues, yo les hice a mis perros, que, no, y que, que uno lo puede hacer, muy fácil, sumamente barato, eh, para ayudar a los perros, a que se vayan, eh, a, adaptando, y, y acostumbrando, a diferentes sonidos, a diferentes texturas, a diferentes ambientes, y, todo esto, desde una edad temprana, pues, nos va a ayudar a tener perros, mucho más estables, mucho más sociables, y, este, que se adapten mucho mejor, ya sea, si van a ir a una familia, con mascotas, si van a entrar a exposición, a, a lo que sea, pues, van a ser perros, mucho más estables, por ejemplo, este es, este es un video, de, una de mis camadas, eh, de, de las cuatro, o seis semanas, ya, este, jugando con su, con su play, eh, se van, se van, pues, quitando esos temores, eh, a sonidos distintos, a texturas, entonces, ellos muerden, este, y, eh, pues, me, me ha hecho, la verdad, un cambio muy notorio, a la hora de las, de las actitudes, y los temperamentos, en mis perros, desde que empiezo a hacer estos, esta socialización, y este imprinting, eh, desde edades muy tempranas, eh, pues, les va a ayudar muchísimo, a la hora, a la hora de la crianza, y, van a ver perros mucho más seguros, mucho más estables, y lo más importante, los mucho más felices. También muy importante, eh, el entrenamiento, desde edad temprana, como, como lo veíamos, el imprinting, y la socialización, vienen de la mano también, con un buen entrenamiento, para que nuestros perros igual, sean perros que trabajen, lo mejor posible, que sean perros seguros, que sean perros estables, eh, y que, si es un perro, que es un prospecto para show, y a la hora de, de, de que, de que empiece a madurar, vemos que sí, que madura muy bien, y es un perro que vamos a mantener en exposición, pues, el entrenamiento, desde edad temprana, nos va a ayudar muchísimo, a la hora, a la hora de criar. Por ejemplo, esta es una perrita, que empezamos un entrenamiento, desde los dos meses, aquí la vemos ya con, dos meses, con tres meses y medio, cuatro, ya como trabaja muy bien, su, el estar posada, su weighting, aquí vemos un video de, de su movimiento, desde edad temprana, ya, una perra que, se acostumbró al collar, que se le hizo socialización, se le hizo el imprinting, es una perra muy segura de sí misma, este, que, eh, nos ayudó mucho, a la hora de ya, ser una perra adulta, que está ahorita en exposición, que está ahorita haciendo, su campaña, pues es una perra muy segura ahí, y que, que se facilitó mucho después, ya, el entrenamiento para pulir, para exposición, o para ciertas, ciertas cosas, entonces algo también que les, les recomiendo mucho, y no solo para los perros de show, eh, si nosotros estamos criando, pues, intentemos hacerlo, lo mejor posible, si vamos a vender unos perros para mascotas, eh, y tenemos el tiempo, igual, saquémoslos, empecemos a, a hacer la socialización, pongámosles correa, pongámosles un collar, para que se vayan acostumbrando, eh, y si el perro se va a ir como mascota, a, a donde hay una familia, pues, les adelantamos un poco el trabajo, y así nosotros estamos asegurando, también nuestra crianza, eh, de que va, va a ser un perro estable, va a ser un perro seguro, va a ser un perro con un buen temperamento, eh, y eso pues va a hablar muy bien de nosotros como criadores, y de nuestra raza, de nuestra pasión, que es el, el dobeno, ¿verdad? vamos un poco a la parte de la alimentación, eh, pongo esta imagen porque, pues ahora hay dos tipos, hay dos tipos muy marcados de, de alimentación, ya sea concentrado, o las dietas, este, naturales, o barf, o, o como, como, como la quieran llamar, eh, pongo estas dos imágenes, ¿por qué? porque yo, pues soy neutro en esto, ambas para mí tienen sus beneficios, eh, ambas son buenas, este, la que ustedes den es totalmente respetable, siempre, por supuesto, busquemos la mejor alimentación para nuestros, nuestros perros, eh, porque eso sí también va a marcar mucho el, el, el cómo, cómo se van a desarrollar, y el estado de nuestros perros en general, de tener los perros sanos, siempre intentemos buscar si es concentrado una muy buena marca, que trabaje bien, que sea una marca responsable, eh, que use, este, ingredientes de primera, ojalá, y al igual que si vamos a trabajar con dietas crudas, pues también busquemos siempre los, los mejores ingredientes, este, para que nuestros perros se mantengan de la, de la mejor manera, ¿verdad? Algo que a mí me, me preguntan mucho, es sobre los suplementos nutricionales, me preguntan mucho tanto como veterinario, como criador, eh, pongo estas tres imágenes, porque son como las que más se me, se me, se me pregunta, digamos, eh, mucha gente ve mis perros, que están preparándose para show, que es un perro que está bien, que está musculoso, que está fuerte, eh, entonces me preguntan, suplemento con algo, le doy más proteína, o le doy, este, vitaminas, o, 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 ¿qué hago? Yo en lo personal, soy muy creyente de que una buena alimentación, y buen ejercicio, es más que suficiente, eh, si llego a suplementar, pues sí, a veces suplemento un poco de calcio en cachorros, que, que puede que estén un poquito vencidos, o suplemento un poco de omegas, como lo vemos en esta imagen de, de, de los omegas, aceite de salmón, o aceite de pescado, omega 3 y 6, para mantener un buen pelaje, pero, nunca utilizo excesos de proteína, porque más bien, van a ser, este, contraproducentes para nuestras mascotas, a la hora de, de, de metabolizarse, pues, podemos tener problemas en los riñones, entonces, yo, lo personal, pienso que, con una buena dieta, bien balanceada, y bien, bien, hecha nutricionalmente, es más que suficiente, y el ejercicio, debo buscar ese balance, entre, buena dieta, buen ejercicio, y buena calidad de vida, para nuestras mascotas. Y también, me preguntan mucho, por cómo les mantengo el pelaje, cómo los baño, cada cuanto los baño, que, que, si utilizo algo diario, o no, bueno, yo en lo personal, aquí les puse un poquito, más, más que todo lo que uso, uso, utilizo mucho la vaselina, vaselina normal, y corriente, para la parte de las articulaciones, eh, es muy común, como ya todos conocerán, en Doberman, los callos, los famosos callos, en codos, y en miembros posteriores, principalmente, y en pecho. Entonces, yo personalmente, utilizo mucho, la vaselina, para, mantener humectadas, estas zonas, así como, mantenerlos con las camas, eh, lo mejor posible, para evitar, la formación de, de callos, y que se mantengan, lo mejor posible. A la hora de, los baños, y el mantenimiento del pelaje, importantísimo, por supuesto, como hablamos anteriormente, la dieta, en esa parte, podemos suplementar, con aceites de, de pescado, aceite de salmón, omegas, para mantener un buen pelaje, y a su vez, por ejemplo, aquí puse dos, un shampoo, el famoso, Head & Shoulders, que ya sabemos que es muy dado, el, el, la caspa, en el Doberman, entonces, muchas veces, pues, utilizo este tipo de shampoos, que me ayudan mucho, a mantener un buen pelaje, pero si nosotros mantenemos, un pelaje sano, y una piel sana, pues, no debería hacerse, caspa en nuestras mascotas, pero, por eso siempre debemos hacer todo, como un complemento, para mantenerlo lo mejor posible. A su vez, como por ejemplo, estos tipos de acondicionadores, también los utilizo mucho, en perros que están, con el pelaje un poco opaco, no están en su mejor momento, para, estar poniéndoles en su pelaje, para ayudar a rejuvenecer, y a que ese pelaje se hidrate, y se vea, pues, lo mejor posible. Y bueno, eso ha sido todo, en la presentación, espero que haya sido, de su agrado, y que hayan aprendido, junto conmigo. Excelente, gracias Oscar, por, por traernos, esta, esta muy completa presentación, con respecto al Doberman, este, que es una raza, que, que realmente, es muy llamativa, y, y tiene muchos seguidores, en todo, en todo el mundo, y sobre todo, en América, este, es una raza, que, que gusta mucho, ¿no? Por las funciones de protección, y, y de guardia, ¿no? Bueno, y luego de, de haber tenido, este, esta presentación, bien completa, de parte, del médico veterinario, Oscar Robert, que desde, Costa Rica, nos trajo, esta presentación, sobre el Doberman, ahora nos venimos aquí, a, a una conversación, como para cerrar, este, este, esta parte del seminario, y, y conversar un poco, con Oscar, de temas, con el Doberman, ¿no? Y, y yo te pregunto, porque, de alguna manera, toda la gente, relacionada con el Doberman, y, y yo creo que, hiciste algún comentario, al principio de tu presentación, eh, que tenía que ver, con, con ese mito, o esta, esa fama, que se le hizo ganar, al Doberman, en su momento, como que era una raza, peligrosa, que era una raza, que podía ser agresiva, con el dueño, y justo fue, en un momento, posterior, a, a unas películas, que se hicieron, donde, los perros traban, unas habilidades, extraordinarias, ¿no? Para su momento, por allá, en los años 90, y, y luego de eso, el perro fue como, como atacado, desde ese punto de vista, ¿no? O sea, ¿qué comentario nos puedes hacer, al respecto? Claro, bueno, no, totalmente, creo que, es una raza, que, que sufrió mucho, principalmente, como, como decías, en los años 90, 80, por ese, ese mito, y esa utilización, también, de la raza, en, en películas, siempre era el perro malo, el perro que iba a atacar, el perro que se comía a todo el mundo, sin embargo, también, pues, yo le veo el lado bueno, ¿por qué? Porque es un perro, sumamente inteligente, es una raza, sumamente noble, sumamente, entrenable, en sí, entonces, pues, es una raza que se presta, para muchas cosas, aparte de, de ser un perro, para la casa, para compañía, como decías, es un perro sumamente bueno, a la hora de protección, y sumamente bueno, a la hora de, de entrenarse, entonces, yo creo que, más que todo, por eso lo usaban, porque era, era un perro, que cumple muy bien, su, su función zootécnica, que es lo más importante, ¿verdad?, de lo que más nosotros debemos buscar, mantener, en la raza, que cumpla su, su función zootécnica, y por supuesto, una de las funciones, es la protección, ¿verdad?, entonces, como yo lo decía, es una raza que, para niños, para una casa, para vivir con la familia, es perfecto, va a proteger, a la familia, y a la casa, y a la propiedad, con su vida, porque, me ha tocado vivirlo, o sea, yo, yo, yo sé que, uno de mis perros, da la vida por mí, o por cualquier miembro de mi familia, o por la propiedad, para protegernos, pero a su vez, es una raza, sumamente noble, que, pues por supuesto, todo va a tener, llegamos al punto, en que todo tiene que ver, como, como los criemos, ¿verdad?, por supuesto, que si yo amarro un Doberman aún, y lo dejo amarrado, toda su vida, y nunca le doy cariño, nunca le doy atención, se va a hacer agresivo, pero así se va a hacer agresivo, cualquier raza, ¿verdad?, y cualquier perro, pero es una raza, sumamente estable, sumamente inteligente, que, que se presta para muchísimas, muchísimas, muchísimas funciones, ¿verdad? No, perfecto, justamente eso, la idea, porque además, y como queremos recalcar, tú como médico veterinario, sabes, tienes esa otra, esa información adicional, ya como, por tu profesión, del tema, de lo que estás hablando, y de, de parte, de lo que es el imprinting, y la socialización, y, y los efectos que eso, los efectos positivos, que eso genera, sobre, las, sobre, las diferentes razas, en general, tú puedes tener, este, evidentemente, un, un chihuahua, no te va a hacer el daño, que te puede hacer, un, un, un dogma, pero, evidentemente, tú pones a un chihuahua, lo dejas, y lo, y lo maltratas, y le haces un trato, y, tienes un perro agresivo, a la escala del chihuahua, pero, pero tienes un perro agresivo, por supuesto, y es algo que vivimos mucho, los veterinarios, yo creo que todos los veterinarios, que nos estén viendo, me van a entender en esto, porque, la gran mayoría de pacientes, que no llegan, yo, como médico veterinario, le llego con más cautela, y con más cuidado, a un perro del baza pequeña, que a un perro del baza grande, ¿por qué? Porque, generalmente, son los más agresivos, en realidad, aunque uno lo crea, ¿por qué? Porque ahí viene mucho la parte de la crianza, porque yo veo, a un chihuahua, veo un perrito muy pequeño, como algo inofensivo, entonces, lo sobre, lo, lo humanizo, y lo, y lo, lo sobreprotejo, entonces, es un perro que va a llegar a hacerse agresivo, cambio a un Doberman, un Doberman, cualquier perro grande, cualquier perro grupo 2, al ver un perro fuerte, a ver un perro, un perro, este, pues, con características, muy, 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 muy fuertes, nunca lo voy a sobreproteger, ni a humanizar de esa forma, entonces, son perros mucho más estables, entonces, aquí viene esto, que esta es la importancia del imprinting, y de la socialización, y uno lo nota como veterinario, por ese sentido, porque llega, llega una señora con su perrito, que siempre pasa el furregazo, que siempre, siempre lo, lo mantiene alzado, va con el perrito para todo lado, y uno se acerca a la señora, y el perrito se lo quiere comer, protegiendo a la señora, por supuesto, pero, porque fue un perro humanizado al 100%, ¿verdad? Entonces, esa es la importancia de la crianza, es sumamente importante, la socialización, la crianza en general, y por supuesto, también la genética, porque mucho, mucho, también viene, viene de la parte genética, ¿verdad? Correcto, Lucas, precisamente hablando de genética, y de crianza, quería tocar un punto contigo, que es la actualidad de la raza, y es el tema del corte de orejas y de cola, sabemos que hay un comunicado de la FCI, que creo que da todavía un tiempo, para poder hacer la transición, pero queremos escuchar tu punto de vista, en este sentido, y ¿cómo te preparas para esta transición? Claro, bueno, creo que es algo que, estamos bastante cerca, a que no nos van a permitir, pues, ni cortar orejas, ni cortar cola, es algo que, me genera sentimientos encontrados, en realidad, por supuesto, a mí me fascina, un perro con, con corte de orejas, y con corte de, de cola, pues, sin embargo, creo que es algo que nos va a tocar acostumbrarnos, eso no nos va, bueno, por lo menos, a mí como criador, eso no me va, a echar para atrás, ni a, ni a, a dejar de criar, he escuchado a varios criadores, colegas, que, que dicen, que a la hora que esa, que esa ley sea vigente, al 100%, ellos dejan de criar, eh, respeto totalmente su opinión, yo, en lo personal, pues, mi amor por la raza, va mucho más, que unas, un simple corte de orejas, y de cola, eh, de que puede que no se vea tan espectacular, sí, eh, pero, es, es cuestión también de acostumbrarse, no, creo que ya pasó, pasó con el Budweiler, eh, creo que ya cada vez la gente se acostumbró más, a ver un Budweiler con cola, eh, va a pasar con el boxer, va a pasar con el schnauzer, va a pasar con muchas razas, que, que es cuestión de acostumbrarse, eh, de que vamos a tener que modificar ciertas cosas a la hora de criar totalmente, porque nos vamos a llevar muchas sorpresas, creo yo, principalmente, eh, con la cola, como les, les toqué mucho el tema de, de la grupa, que es algo que, que yo en lo personal como criador, soy muy, muy crítico, de, de, de las, de las grupas, a mí en lo personal, me gusta una grupa prácticamente recta, recta, que a la hora de mover se vea precioso, ¿verdad? Eh, pero es algo que, una vez que tengamos la cola larga, pues vamos a tener que ir modificando, poco a poco, si no van a, a, a la cola va completamente como, como a la cranear, como llama, vamos a tener que empezar a bajar un poquitito, para que se vea más, más estilizado, muy, muy, muy posible, las inserciones de orejas, no nos hemos dado cuenta, porque, hacemos el corte, pero puede que estemos fatal, a la hora de tener una oreja natural, ¿verdad? Entonces, puede que tengamos que modificar ciertas cosas, pero, yo no lo veo como el fin del mundo, eh, un Doberman va a ser un Doberman, con o sin orejas cortadas, con o sin cola cortada, eh, siempre se va a ver igual de lindo, y siempre el amor por la raza, pues va a estar encima de todo, lo que yo sí espero, es que, que, yo sé que va a costar mucho, a nivel mundial, y a nivel carmófilo, el acostumbrarse, principalmente, a, a nivel también de los jueces, entonces, creo que es algo que, debemos ir introduciendo, poco a poco, porque, sí puede ser algo que nos llega a afectar, a la hora de, de, de una exposición, ¿verdad? Eh, creo que afectó mucho al Von Dwyler, en su momento, eh, de ser una raza, muy ganadora, pasó a tener un bache ahí, por, mientras se acostumbraba la gente, a, 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 a analizar el Pedro con cola, pues puede que nos pase con el Doberman, que es una, para mí, de las razas más ganadoras, también que hay, pues, nos tocará acostumbrarnos, digo que, que, que no hay de otra. Sí, es así, 2024, ¿no? Tenemos, 2024, y, dependiendo también de la, de la legislación del país, del país, como tal, tiene una legislación ya al respecto, tiene jurisprudencia, no habrá nada que hacer, y en el, en el caso de, de los países afiliados a la FCI, el 2024, es el año. Incluso. Justamente, tocaste un punto, ¿sí? Sí, que mucha, mucha gente dice de, de que, bueno, nos vamos para AKC, según tengo también entendido, pues, están muy prontos en Estados Unidos, varios creadores, pues, conocidos que, que están por allá, me dicen que ellos calculan unos, de entre 5 a 8 años, ya también en Estados Unidos, va a ser, eh, prohibida la amputación, entonces, creo que sí es algo que, que también para como, dejar ahí en, en cuenta, que creo que va a ser algo que nos va a afectar, al mundo entero. Sí, este, justamente, hablaste de un tema que, que, que lo tenía anotado aquí, que, que te iba a comentar, tenía que ver con la grupa redondeada, porque, este, justamente, este es el mismo caso del boxer, o sea, yo soy creador de boxer, y cuando tú lees el estándar, dice, grupa redondeada, y la que nos gusta a todos, normalmente, la que buscamos, la que estamos siempre pendientes, es que justamente, las, las espaldas, todas las, no digamos la espalda, toda, el top line, todo, toda esa línea dorsal, llegue, recta, hasta la, hasta la cola, y, y sea casi, que, 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 muy plana, ¿no? este, lees esa parte, de, de grupa redondeada, y justamente, a veces cuando, justamente los que tienen las grupas, un poco redondeada, tienen, a veces, menos oportunidades, ¿no? Porque, es como que, que, lo que más gusta, es ese, ese otro tipo, más plana, más recta. Totalmente, creo que es, pero también creo que es algo que se ha, malentendido mucho, eh, es un tema un poco polémico, yo creo que, sí, el, al leer, el, si vemos bien el estándar del Doberman, la verdad, no sé del boxer, leí hace mucho, yo creo, no, tampoco me acuerdo mucho, pero, si leemos bien el estándar del Doberman, dice, prácticamente, mínima, la curvatura, de la, de la, de la grupa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como, como les decía al final, el, el, cada estándar también, es mucho de interpretación, ¿ok? Y creo que es algo que también se ha tomado mucho como excusa, como les digo, para mí es un problema bastante serio, que hay en la raza, la, la, la parte de las grupas, pero también, mucho creador, utiliza de excusa, no, es que el estándar lo dice, pero es que el estándar también lo dice, que una cola baja y una grupa muy redonda, es una falta. Entonces, este, y si, y si desmenuzamos bien ese estándar, y vemos exactamente la parte donde dice grupa, que dice que prácticamente, eh, no se ve, o sea, es mínima, la curvatura, es, es donde, a donde tenemos que, que, que tomar en cuenta eso, ¿verdad? Y, y no, no tomar como excusa que, que, que el estándar lo dice, que tiene que haber una curvatura, pero no, 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 no llegamos hasta el final del estándar donde dicen asfalto, ¿verdad? Entonces, creo que hay que verlo como un todo. Sí, en realidad, este, como te digo, pues, en el boxer también está ese tema, y, y, y se, se observa con frecuencia eso, pues, que, que los perros que más gustan, no son precisamente los que cumplen con esa característica. Fíjate que, en el caso, estaba buscando aquí, menos de similar, ¿no? En este caso, dice, ligeramente inclinada, curvada, plana y ancha. La pelvis debe ser larga, las hembras, este, las hembras deben ser, y en la hembra debe ser, debe ser ancha. Fíjate que en el boxer, ni siquiera dice relativamente o poco, sino que dice, ligeramente inclinada, curvada, plana y ancha. Entonces, curvado, plano, eso está difícil. Curvado, plano, está difícil, en que, cuál es la vista en la cual es curvada, y cuál es la vista en la cual es plana, ¿no? O sea, si tú dices, en el eje longitudinal, o en el eje transversal, entonces, ahí empieza, un poco, lo que es la parte de la interpretación, y lo deja, pues, precisamente, hay que demostrarlo en el seminario que vimos hace poco, de matemáticas, donde es dependiendo del ángulo donde lo veas. El punto de vista, el punto de vista. Y todas son válidas. Sí, y fíjate que, que bueno, que al final, cuando alguien, no, pero mira, es que allí dice que, que debe ser plana, que debe ser curvada, que, y, y empieza ese juego de palabras, que, que los estándares, en general, en muchos casos, dependiendo del origen del estándar, tiene esa particularidad, ¿no? Que a veces deja muchas cosas a la interpretación, y, y bueno, y da ese espacio, precisamente, a lo que tú has manifestado en varias oportunidades el día de hoy, de, 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 de qué es lo que yo busco dentro de la raza, o, o cuál es mi ideal, o cuál es mi visión, mi visión de la raza. Totalmente. Yo te quería hacer también una pregunta, porque también aplica en el caso del, del boxer, el boxer es un perro cuadrado, y sin embargo, este, siempre tú oyes que, este, las hembras, se les permite, precisamente por el tema de la gestación, ser un poco más largas, ¿no? Claro. No, no marca un, un, un porcentaje, o una proporción de cuánto más larga, pero se dice que, puede ser un poco más larga, no lo dice el estándar. Este, ahora bien, ¿una hembra más larga, no procrea ejemplares un poco más largo? Ok, creo que ahí, pues, entra mucho la parte genética, ¿verdad? y también mucho la parte interpretativa del estándar, porque, también se usa mucho para la excusa de que, pues, hay una perra que es extremadamente larga, que se nota, leo, es que es muy larga, entonces, no, pero es que dice que tiene que ser más larga que el macho. Sí, por supuesto, pero, pero ¿cuánto? Entonces, ahí es donde viene la parte de interpretación, y la parte de, ¿cómo decirlo? Como de, un poquito de lógica, o de, no sé, como, si es excesivamente largo, por supuesto, nos va a producir perros muy largos, muy probablemente, ¿verdad? Pero entonces, ahí es donde yo les digo la parte de buscar el balance, todo tiene que tener un balance en la vida, y la crianza es así, si la perra es excesivamente larga, pues, no es bueno, si el macho es excesivamente largo, pues, tampoco es bueno, que la gente usa de excusa también, ah, pero va a mover precioso, no hay duda, un perro un poquito más largo, mueve mucho mejor, tiene mucho más alcance, nunca se va a llegar a topar, pero entonces, ahí es lo que yo les insistía mucho, durante la presentación, de el balance, ni exagerado, ni, ni, ni demasiado poco, entonces, debemos buscar tanto en el macho, como en la hembra, el balance, y siempre, siempre se va a notar esa diferencia, generalmente, y prácticamente, el 100% de las veces, sacamos una camada, y desde pequeños, vamos viendo, las hembras siempre tienden a ser un poquitito más largas, por su, por su, por su anatomía, y por su función, a la hora de, de, de la gestación, ¿verdad? pero, pero sí, o sea, en respuesta a tu pregunta, busquemos un balance, el estándar no nos marca, qué, qué tan largo tiene que ser, entonces, pues, vámonos a interpretación, y, y a, a ojo que uno va sacando también, conforme, pues, empieza a crear, y, algo muy importante, a conocer muy bien, creo que esto no lo mencioné, a conocer muy bien su genética, a conocer muy bien, qué da cada, cada línea que manejamos, y cuando ya nos vamos metiendo, en nuestra propia línea, hay que conocer muy bien la genética, ¿por qué? porque es muy impredecible la genética, o sea, yo puedo tener, el perro más corto, con la perra más corta, y los cruzo, y me pueden salir perros larguísimos, es totalmente impredecible, entonces, debemos conocer esa genética, para poder, hacer, hacer los cruces adecuados, muchas veces, me, me, me ha pasado que, viene gente, o colegas criadores, y me, me preguntan, ¿y por qué cruzo a este perro con esta perra? o sea, no, no me parece que se complementen muy bien, y digo, porque, pero, conociendo mi genética, esto es lo que me va a ayudar, porque esta perra puede ser así, pero reproduce así, este perro es así, pero reproduce así, entonces, a la hora de conocer nuestra genética, podemos ir, pues, evitando, y mezclándola de tal forma, para ir buscando, la mejoría constante, y por supuesto, lo que todos buscamos, que es intentar llegar a la perfección, ¿verdad? Correcto, Oscar, precisamente, tocando el punto genético, quería hacerte una consulta, que he visto en la raza, y, y, quería ver tu punto de vista como criador, y es a nivel de los colores, de los mantos, eh, hablaste en la parte de, de los exámenes genéticos, el tema del albinismo, he visto ejemplares albinos, pero normalmente, en las crías, que conozco, no lo he visto tan común, lo he visto más que todo, a nivel de, de Estados Unidos, que, pero es un, lo que te quiero preguntar es, es un gen, que se consigue fácilmente, en el Doberman, o es un gen, que tiene que ser dominante, para tú tenerlo en tu plan de cría, esa sería mi primera pregunta, la segunda, la segunda, es con respecto al color isabelino, que ese sí lo he visto, en algunas camadas, y de criadores, muy reconocidos, de muy buenas líneas, entonces, quería preguntarte, si ese color isabelino, si es más común, como puede pasar en el boxer, el blanco, como puede pasar el gen, pelo largo, en el aquita, o en el pastor alemán, o también es un gen, que tiene que tener dominancia, para poder tenerlo, en tu plan de cría. Ok, es, ok, en, en Estados Unidos, si es muy común, porque se permite, se permite, todos los colores, ¿qué es lo que pasa? El gen del albinismo, como, como lo decíamos, ahora en la presentación, pues ya tenemos, la manera de saber, si nuestro perro es portador, o no, y, ¿cómo hacemos eso? Bueno, si tenemos un perro negro, y una perra negra, este, generalmente, al ser negros, van a ser, homocigotos, o heterocigotos, entonces, eso es lo que nos va a decir, el, si es, para decirle en palabras, fácil es, un negro dominante, o, o el besesivo, entonces, si, si es dominante, yo puedo usar, una perra blanca, si quiero, y cruzarla con ese macho, negro dominante, el 100% de los cachorros, van a ser negros, sin importar el color de la madre, eh, ¿a dónde es que aparece, este gen del albinismo, y estos genes, incluso también del, del, de los grises, de, de los isabelinos, de todas estas, es, de ir diluyendo los colores, recordemos que, y lo, y lo mencioné mucho ahora, la importancia de la pigmentación, entonces, el color negro, es el color original, ¿verdad? Ya el color marrón, es una despigmentación, del, del negro, ya, ya es un grado de despigmentación, entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que pasa? Por supuesto que, un perro marrón, no va a ser dominante, en, en color, en, en negro, por ejemplo, entonces, si yo cruzo un perro marrón, y una perra marrón, voy a diluir todavía más esos genes, entonces, de ahí es que, muy probable, me vaya a salir, un isabelino, un blanco, el, el albino, y cada vez voy diluyendo más esos genes, eh, o si, incluso uso un macho marrón, y una hembra negra, pero esta hembra negra, es recesiva, no es dominante, me van a salir muchos marrones también, e incluso voy a diluir, esos, esos hijos, de esos perros, me van a, a nacer muy diluidos, entonces, puede ser que alguno venga, este, con, con, a llegar a tener el gen del albino, o no, no simplemente el gen del albinismo, sino que, van a ser muy poco dominantes en el color, entonces, van a empezar a salir isabelinos, van a empezar a salir los, eh, azules, van a empezar a salir blancos, en, en, en general, ¿verdad? entonces, es eso, es decir, este, haciendo las cruces también muy pensadas, y, no ir diluyendo nuestros colores, porque si no, no nos va a llegar a pasar sí o sí. Entendiendo, y sobre todo para la gente que, que, que es la idea de estos programas, que, que están comenzando, que están aprendiendo, que están entendiendo por, este tema, que el tema de, el, la descendencia, estamos hablando de temas probabilísticos, pues, es probabilidades, no es que de cuatro perros, lo que veíamos, no es que te van a salir dos, que, 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 que arrastran el, 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 el dos, que sí, el uno que, que lo tiene, y el otro que no. O sea, es una cuestión probabilística, pues, o sea, que, en una, en un universo muy grande, en un universo excesivamente grande, esos números se van a dar. Ahora, en una camada de cuatro ejemplares, puede ser que todos te salgan, de un solo color, y ya. Totalmente, claro. Claro, y puede que todos nazcan negros, y, y uno dice, ok, ya, son negros, son dominantes, pero no, son recesivos, entonces, cuando los usé, ya me empezaron a dar marbones, y hasta isabelinos. Es correcto, es correcto. Tiene, tienen, tienen la doble, tienen, tienen enmascarado el, 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 el gen ese que, el gen recesivo, lo tienen enmascarado ahí, que no, no, no aflora en esa generación, pero en generaciones futuras, va a, a aflorar, pues, en algún momento, ¿no? Así es totalmente. Y a veces la gente se pregunta, oye, pero ¿por qué si yo crucé dos perros negros, me salió un perro, me salió un perro marrón? O sea, ¿cómo es posible? ¿Aquí hubo gato por liebre? No, espérate, ya va. Lo que pasa es que los dos tenían el, el, el gen marrón recesivo por allí, y en algún momento te, te salió tu, tu recesivo, ¿no? Exactamente, totalmente así es. Así es. Bueno, importante aclarar eso, porque es una duda que siempre tienen los, los amantes de esta raza, y sobre todo por eso, porque en la casa sí lo permite, el FCI no, entonces, bueno, tener eso bien claro. Oscar, por cierto, hablando de, de otro tema, ya hablamos un poco de la crianza, vamos a hablar un poco de las exposiciones, a nivel de expositor, ¿qué te gusta ver en tu raza a la hora de presentarlo? ¿Qué le recomiendas tú a aquella persona que tenga por primera vez un Doberman en la mano y que no debería cometer algunos errores a la hora de presentar tu raza? A mí lo que, lo que más me gusta, lo que más disfruto de ver un Doberman es su elegancia, que creo que es lo que todo el mundo, con lo que todo el mundo se impresiona con un Doberman, ese, ese porte, esa elegancia, ese, que para mí no lo tiene, ninguna otra raza, eh, entonces, importante intentar sacar todas esas cualidades, creo que es una raza, eh, que como decimos coloquialmente entre criadores, se vende muy bien a la hora de posarlo bien, ¿ok? Entonces tenemos que, que, que conocer muy bien, cómo se ve el, el, el perro. Tenemos una ventaja y una desventaja para mí con el Doberman a la hora de presentarlo. La ventaja es que es un perro sumamente elegante, que se ve generalmente muy bien, si lo posamos bien. Desventaja, es un perro de pelo corto que no le podemos tapar nada, ¿ok? Entonces, eh, a la hora de entrenar con un Doberman, para mí es sumamente importante que el manejador se vea, o sea, vea al perro a la hora de que lo posa, para que le agarre, como decimos nosotros, la medida al perro para que se vea lo mejor posible, ¿ok? A la hora de, de posarlo. Hay perros que hay que estirarlos un poquito más de atrás, hay perros que hay que encogerlos un poquitito, que hay que tirarlo para adelante, que hay que tirarlo para el cuello, o que no tiene tanto cuello, entonces hay que posarlo de cierta manera. Entonces, conocer muy bien nuestro perro, conocer muy bien lo bueno, y lo no tan bueno para, para corregirlo, y algo que a mí también me fascina es, que es muy importante para mí en el Doberman, es el temperamento, por eso le di tanto énfasis a la parte de la socialización, el imprinting, porque el temperamento es básico, y un buen temperamento, una buena estructura, te va a dar un movimiento espectacular, que eso para mí es de las cosas que más llaman la atención, en un Doberman, ver un Doberman con un buen movimiento, que arranque con su cuello bien puesto, con sus orejas bien, bien, bien ojalá en atención, bien levantadas, para mí es algo impresionante, entonces, básicamente es eso, o sea, aprovechen y, y sáquenle todo el provecho a la elegancia y al porte, de su raza, para, para, para así, pues, explotar esa parte que para mí es lo más lindo de un Doberman, ese porte tan, tan impresionante. Sí, estamos de acuerdo, yo siento que, que, que en el grupo 2, yo también soy un fanático, a pesar, soy creador de Boxer, pero, soy un fanático también del Doberman, y, y me parece que, que son de los, siempre de los perros, perros más competitivos, el, el boxer del Doberman, son de los perros, que siempre están allí, peleando, pues, el Rottweiler, que como tú dijiste, tuvo su, su variación, cuando, cuando empezamos a verlo, ya con, con, con el rabo, completo, este, este, tuvo al principio, ese choque, que generaba, verlo, pero, ya después, terminó siendo, común, pues, ya es, parte de normal, ya es una parte normal, este, bueno, no sé, Nelson, este, tenemos algo más por allí, tú, tú me dirás, no, yo pienso que ya, por cuestiones de tiempo, abarcamos de todas maneras, muchas de las cosas importantes, creo que, se hizo un buen balance general, como dice el amigo Oscar, en esta raza, y bueno, creo que ya, los espectadores, han disfrutado, y han estado muy contentos, por lo que estamos viendo, sobre este seminario, y bueno, nada, que es agradecer, en verdad, Oscar, por su paciencia, por su tiempo, y dedicación en este seminario, que estuvo muy bueno, y bueno, dejar en ti Oscar, las últimas palabras, para que te despide todo ese público, pero antes Oscar, si me quedaba algo pendiente, disculpa, me quedaba, algo que no podemos escapar, que nos cuentes un poco, un poquito de tu trayectoria, empezamos muy en fanáticos, por la parte de la raza, queríamos estar ansiosos, por conocer el seminario, pero no conocemos tu trayectoria, tus grandes logros, cuéntanos un poco brevemente, antes de despedirnos, tus logros en la raza, y cómo te puede ubicar la gente, hemos visto que eres muy activo, en las redes sociales, de hecho, en el grupo Chévere Docs, ya hemos ido compartiendo, algunos de esos videos, tipo tics, que te han nacido tu papá, y tú, muy muy completos, así que, aprovechamos, y antes de que te despidas, nos cuentes un poco, sobre tu trayectoria, y cómo te ubicaron. Claro, muchísimas gracias también, a ustedes por la invitación, es un honor estar acá, bueno, yo desde, desde que nací, nací en una familia canófila, mi padre y mi madre, empezaron a crear, hace muchísimos años, creo que del año, 1980, 83, por ahí, formaron el criadero, ellos fueron, los que empezaron, con el criadero, por eso el nombre Teriyaki, ellos lo pusieron, en su momento, porque irónicamente, la primera albaza, que empezaron a crear, fue Sharpay, y en esas épocas, pues querían un nombre, que sonara como, como asiático, medio chino, por la albaza, entonces, se convirtió Teriyaki, que no era muy famoso, el término, en ese momento, y pues, nunca, nunca lo quisimos cambiar, porque ya hay una relación, muy estrecha, con el nombre, y con, y con, y la gente ya, mucha gente lo conoce, como Teriyaki, Costa Rica, la familia Robert Escalante, entonces, bueno, desde muy pequeño, desde que tengo memoria, estoy tanto en la clínica, con mi papá, que también él es, él es médico veterinario, como en la parte de crianza, y siempre, mis, mis dos razas, mis dos amores, han sido el Doberman, y el Budweiler, en realidad, entonces, empecé, más bien, inclusive, tuve antes Budweiler, siendo muy pequeño, fue mi primera raza, pero, siempre me llamó mucho la atención, el Doberman, siempre quise un Doberman, y, bueno, cuando empezamos con la raza, hace muchísimos años, que empezaron mis papás, pues, yo me empecé a involucrar, y a enamorar de la raza, y, fui creciendo, y fui cada vez, metiéndome más en el tema, ya hace, más o menos, 10 años, empecé, ya solo, yo solo con la raza, por supuesto, siempre con el apoyo de mi familia, pero, ya empezamos solos, ya llevo, 10 años, un poquito más, con mi crianza, con mi plan de cría, que gracias a Dios, me ha dado resultados, pues, bastante buenos, hemos, gracias a Dios, tenido, un par de pruebas, muy, muy, muy buenas, que son totalmente crías nuestras, inclusive, sus padres, entonces, es mucho más gratificante, les ha ido muy bien, internacionalmente, tanto en México, como, como en Estados Unidos, este, entonces, es, no hay nada más reconfortante, que ver tantos años de esfuerzo, tantos años de, de sacrificio, pues, con, con, que dan sus frutos, verdad, con, con buenos resultados, y, y bueno, aquí, seguiremos lo que, todo el tiempo que, que Dios nos preste vida, con esta increíble raza, y, estamos siempre para servirle a cualquier, a cualquier canófilo, a cualquier amigo, criador, de cualquier raza, en las dudas que tengan, con mucho gusto, este, y aquí tienen, amigos en Costa Rica, este, me pueden encontrar en las redes sociales, en realidad, como Oscar Robert, y, y en ciertas otras, como Doctor Robert, o Doctor Robert, como, tanto mi padre, ellos somos veterinarios, entonces, ahí nos, nos pueden encontrar, nos pueden preguntar, conversar, ahí estamos siempre disponibles, para todos, y, y, y un placer, más bien, que, que me hayan invitado, y, y haber estado aquí con ustedes, muchísimas gracias, sin ningún problema, desde ya, la invitación es, para la próxima semana, a la misma hora, en el mismo lugar, no se pierdan, otro seminario online, que seguimos activos, durante esta pandemia, para apoyar la formación canófila, de todos nuestros países, hasta luego, los esperamos.